Hoy en Musicales Televidad traemos para ti como siempre ese veíto del Papa que tiene un contenido sumamente interesante y mucha música. Bienvenidos. Señores, bienvenidos. Hoy tengo como que efectos especiales por ahí. Gente bella, bienvenido, buenas tardes. De verdad que me hacía un faltito ya hablar con ustedes, poner musiquitos y videitos e interactuar. Bueno, espero que estén muy bien, deseándoles muchísimas bendiciones como siempre aquí, Clara González, esta tarde para ustedes. Vamos a comenzar con nuestro primer video de la tarde. Como mencionaba al inicio, nuestro Papa Hermoso siempre se encarga de hacer unas capsulitas pues con un contenido sumamente bueno que no solamente se encasilla en lo cristiano sino directamente a la comunidad. Entonces vamos a ver de qué nos habla el Papa para este mes de julio. Veamos. El cansancio de los sacerdotes. ¿Saben cuántas veces pienso en eso? Los sacerdotes. Los sacerdotes con sus virtudes, con sus defectos, desarrollan su labor en tantos campos. Y entre tantos frentes abiertos no se pueden quedar parados después de una desilusión. En esos momentos es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores, los necesita, confía en ellos. Con los sacerdotes. Pecemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad y trabajo pastoral se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos. Me encantó este video del Papa Específicamente porque nosotros a veces se nos olvida Que los sacerdotes son también seres humanos Y son seres humanos imperfectos Y necesitan de la oración de nosotros De nuestra amistad y compañía Porque así como nosotros nos sentimos tristes en algún momento Así como nos sentimos alegres Así como nos sentimos preocupados Ellos también pues cargan con esas mismas necesidades Entonces nosotros como hermanos de comunidad ¿Qué debemos hacer? Pues orar por ellos y tenderles la mano Tender nuestra amistad Y bueno, ayudarlos a este camino bien, bien, bien difícil Pero sobre todo gratificante Porque estamos sirviéndole a quién? A nuestro Señor Jesucristo Ya vamos a comenzar con nuestro primer video de la tarde Esta vez se trata del ministerio Tambor Que nos trae la canción Quiero ser santo Dicen por ahí No dicen por ahí Está confirmado que Dios nos creó Y nos llama a ser santos Así que disfruten de esta canción Veamos Voy caminando con rumbo al reino Que él me prometió Y a pesar de las caídas tropiezo Él ya me levantó Si yo no estuviera segura hace tiempo A otro hubiera seguido Pero es grande su amor Que hasta hoy me convenció Quiero ser santo y navegar Y navegar contra corriente Quiero ser santo y caminar Hacia ti Y en toda la historia Hay hombres Ejemplos a seguir Querían con entonces Con el mismo cristal Quiero ser santo y navegar Contra todo el interior Quiero ser santo y caminar Hacia ti Jesús No vengo a hablarte como hablan los marcianos Vengo con un mensaje claro Directo al grano Mi hermano, si tú crees que la fe es algo pa' uno O es pa' compartir o no es pa' ninguno Deja que el Espíritu Santo cambie tu rumbo Pa' que sea sal y luz en este mundo Quiero ser santo, Señor Quiero ser santo y navegar Contra corriente Quiero ser santo y caminar Quiero ser santo y navegar Contra corriente Quiero ser santo y caminar Hacia ti Jesús Buenísima esta canción, de verdad que me encantó Y, señores, una pregunta muy, muy capciosa ¿Qué estamos haciendo para llegar a ser santos? Te lo dejaré ahí para que lo pienses Vamos a continuar con nuestra siguiente canción Esta vez se trata de Alberto Prado Que con su linda voz Mostra esta canción que se llama Si yo estoy contigo Disfruten Si yo estoy contigo No podrán vencerme Yo voy venciendo el mal Porque en ti soy fuerte Quiero guardar tu palabra y tu auténtico amor Quiero reflejarte a ti Me has perdonar tu que eres verdadera luz Sin ti no puedo vivir Yo quiero conocerte Yo quiero conocerte cada día más y más Oh, señor, tú eres mi principio, mi final Es tu gracia que me ayuda a reconocer Eres tú quien me hace vencer Si yo estoy contigo No podrán vencerme Yo voy venciendo el mal Porque en ti soy fuerte Si yo estoy contigo Si yo estoy contigo No podrán vencerme Yo voy venciendo el mal Porque en ti soy fuerte Hoy yo te pido, señor, que tu palabra de amor Permanezca en mí Me has perdonar tu que eres verdadera luz Sin ti no puedo vivir Yo quiero conocerte cada día más y más Oh, señor, tú eres mi principio, mi final Es tu gracia que me ayuda a reconocer Que eres tú quien me hace vencer Si yo estoy contigo No podrán vencerme Yo voy venciendo el mal Porque en ti soy fuerte Si yo estoy contigo No podrán vencerme Yo voy venciendo el mal Porque en ti soy fuerte Si yo estoy contigo Si tú estás conmigo Si yo estoy contigo Si tú estás conmigo Me lo dice Juan En su carta primera En el capítulo segundo Me lo enseña Si yo estoy contigo Si tú estás conmigo Si yo estoy contigo Si tú estás conmigo Para mí, señor Tú eres mi vida Nunca te apartes Que sin ti yo moriría Si yo estoy contigo Si yo estoy contigo Si tú estás conmigo Si yo estoy contigo Si tú estás conmigo Que se vayan apartando las tinieblas Porque ahora brillas tú, Jesús Tú es verdadera No, no, no No, no Si yo estoy contigo Si yo estoy contigo Si tú estás conmigo, señor Si yo estoy contigo Conmigo yo estoy Si yo estoy contigo Contigo Si yo estoy contigo Créentelo, nuestro Señor Jesús siempre, siempre nos acompaña. Vamos a una pausa y cuando regresemos tenemos mucho más aquí en Musicales Televira.